No le escuché porque se me prendió la licuadora. Vuelve a decir, hermano. Ya aquí le encendí los micrófonos para que vaya hablando y vaya buscando la receta. Y yo le voy admitiendo a la gente para que usted no pueda cocinar. Ok. ¿Se escucha como un poquito de ruido? Yo voy a cerrar los micrófonos. Ok. Gracias, hermano. Nos va a silenciar a todos. Bueno, hermano. Gracias. Ahora sí habla el suyo. Ya. Ya lo abrí. Listo. Perfecto. Todavía hay como un micrófono por ahí abierto. ¿El mío? Ya. Ya lo voy a cerrar el mío. Bueno. Bueno. ¿Ya? Ok. ¿Puedo empezar ya? Deme en señal que todos me escuchan. O el hermano Oscar me da señal que todos me escuchan. Sí, todos la escuchamos. Sí, hermano. Sí, escuchamos. Bueno. Ok. Buenos días, hermanas. Todos amanecieron y que Dios los bendiga. Voy a dar unos segunditos de oración antes de empezar la clase. Ceremos nuestros ojitos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor. Agradecimos. Estamos por un día más de vida, Padre amado. Padre bendito. Ahora que vamos a tener una clase, Señor, danos de tu sabiduría, de tu discernimiento. Y especialmente, Señor, de que podamos cambiar, Señor, nuestros hábitos alimenticios, Padre, para mejorar nuestros carácteres, Padre amado, y poder estar contigo en el cielo, Padre bendito. Bendice a cada uno de los hermanos, especialmente, Señor, al doctor Padre, que siempre está luchando y luchando y ayudándonos para poder hacer esos cambios. Bendice a cada uno de nuestros hijos. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos. Ahora, en este momento, vamos a preparar el queso y almendras. Vamos a preparar un desayuno saludable con avena. Vamos a hacer un yogur de tofu. Y vamos a preparar también una leche de almendras. Voy a tratar de ser bien, como bien rapidita. Cualquier cosa que no entiendan, pues entonces el hermano enciende el micrófono o las preguntas para después. Como el queso de garbanzos es tan fácil, entonces en lo que preparamos el desayuno de pancakes de avena, con fruta de preferencia y huevos de tofu. Bien delicioso. Eso es un desayuno para las personas que a veces tienen en su casa todo y no saben qué hacer con la avena, no saben ni siquiera, la tengo en ojuela, si no la quiero, pues no sé cómo hacerla en polvo. Pues la avena de nojuela se coloca en la licuadora, para que la licuadora esté bien sequita y limpia, se coloca la avena seca y se licua y ya queda en polvo. Y la pueden reservar en un frasco. Entonces, como el queso de garbanzos es tan fácil y yo necesito tiempo para que esté el desayuno, el pancakes y todo, entonces voy a prepararles el desayuno, porque el queso de garbanzos, hermanos, es muy fácil y muy nutritivo, trae carbohidratos, muchas proteínas, especialmente minerales, vitaminas, mucho hierro y es muy bueno para la memoria, mejorar la memoria. Dígame. Buenos días. Ah, buenos días. ¿Cómo estás, hermanita? Entonces, déjeme, me amarro el cinturón aquí, el guante, el todo, y en este momento vamos a preparar los pancakes de avena, hermanos. Yo, para adelantarme, rallé un poco de, rallé una manzana verde, la rallé una manzana verde, una manzana, como la, o las frutas que ustedes tengan en su casa, la de preferencia también, le coloqué, le vamos a colocar chía, yo una cucharada de chía por cuatro cucharadas de agua, equivale a un huevo, ¿ok? Entonces, yo ya la había preparado antes, ya la había preparado aquí, está la chía, ¿ok? Ustedes, ustedes la pueden hacer como unas, una horita antes, colocan una cucharada de chía con un cuatro de agua, una cucharada de esas, para que tengan, para que sepan. Esa es la que vamos a utilizar. Entonces, a la, a la junta de su preferencia, pero yo usualmente uso la manzana, entonces, le rallé la manzana y le voy a colocar la chía, la mezcla, ¿ok? Voy prendiendo mi estufa a fuego lento, para los pancakes. Y una vez terminado eso, entonces, coloco una cucharadita de linaza en polvo, ¿ok? Si las personas compran la linaza y no la pueden conseguir en polvo, sino así en semillita, igual hacen con el proceso de la avena, para que la vuelvan en polvo. Se quitan la licuadora, colocan la, la, la linaza y nada más la muelen y ya queda en polvo como esta que yo hice. Y la colocan en el refrigerador. Una cucharadita de linaza para los pancakes, miren. Una cucharadita, sí, un poquito generosas, aquellas personas que sufren de estreñimiento, que tienen ese problema, entonces, sean más generosas con las semillas, un poquito más, listo. Van revolviendo, miren, revuelven, muy bien. Aquí está la manzana verde, aquí está la manzana verde, está la cucharada de chía, que equivale a un huevo, y está una cucharada de linaza. A esta cucharadita, a esta mezcla, le vamos a agregar una tacita de avena en polvo. Aquí ya la tengo lista, esta, esta medida. Hoy, en esta clase trato de hacer con más, con más medida para aquellas personas que les falla mucho como el cálculo o así. Entonces, estoy tratando de hacerle las medidas para que sepan. Aquí vamos a saber cuánto es pancake y nos va a salir con esta medida de la avena en polvo. La mezclamos ahí, con todo. Aquí, miren, está toda la mezcla. Ya tengo el sartencito engrasado, ya lo prendí, y ahí van revolviendo. Le podemos colocar un poco de vainilla. Ay, ya se me... A ver. Dice, bueno, está bien cerrado. A ver. No la puedo abrir, a ver si la puedo abrir. Ahora. Le vamos a colocar vainilla, un poco de vainilla, como una cucharadita pequeña. Si tienen vainilla en la casa, le pueden colocar. Ya. Para que le dé un poquito de sabor a los pancakes y canela en polvo. Vamos a colocar también canela en polvo. Cinnamon. También un poquito de canela en polvo, si desean, si tienen en la casa, ¿ok? Es para que le dé un poquito de sabor a los pancakes. Un poquito de canela en polvo. Y listo. Volvemos a revolver así otra vez, porque ya colocamos todos los ingredientes para los pancakes. Miren. Aquí revuelven bien, mezclan todos los ingredientes. Entonces, le vamos a... Yo hice, antes de empezar la clase, yo ya había hecho un juguito de naranja. Si tienen leche de almendras, le pueden colocar. Si tienen leche de soya, le pueden colocar. Si tienen leche de almendras o de nueces. Yo prefería ahorita colocarle un jugo de naranja a la mezcla. Un poquito y van revolviendo, para ver cómo va quedando la mezcla. Van revolviendo, van revolviendo. Bueno. Esta botellita es de ocho onzas. Esta botella que hice en el jugo de naranja es de dieciséis onzas. Van revolviendo. Miren, hermanos. Van revolviendo cómo quedan los pancakes. Pueden hacer muchos pancakes para casi todas las semanas, si quieren, y los van a congelar. Los colocan en la nevera, espera que se enfríen y los pueden congelar para que vayan comiendo en los desayunos. Para variar, de diferentes frutas lo pueden hacer. Si tiene mora, si tiene papaya, la fruta de su preferencia. Le vamos colocando otro poquito de naranja, de jugo de naranja. Miren. Para que los pancakes no queden tan duros, queden suavecitos. Miren que no lleva azúcar ni lleva miel. ¿Por qué no lleva azúcar ni lleva miel? Ustedes dirán, vas a ver como insípido, no va a tener sabor. No. Yo ahorita les voy a preparar una mermelada de blackberries, de moras negras, que aquí la tengo. Miren, no la he preparado. O sea, eso está en segundos. Aquí está la mora negra con panela raspada. No azúcar, ni miel, panela raspada. Esta es una mermelada. Entonces, yo coloco todo en el sartén, que ya lo voy a colocar. Ya prendí acá este otro sartén. En lo que yo voy aquí formando los pancakes, la mermelada va a estar haciendo su trabajo. Los ingredientes. Entonces, la panela se va derritiendo y se van colocando las moras negras, las blackberries. ¿Ok? Entonces, preparamos el, la mermelada que le vamos a colocar al parqueño. Y la panela se va derritiendo con este aparatito. Vamos a ver, o acá. Vamos a triturar un poquito, un poquito vamos a triturar así las moras. Un poquito las vamos a triturar. Para que se vayan cogiendo el saborcito de la panela. Y ahí le pueden colocar un poquito de canela si gustan. Y si no, nada más así. Porque recuerden que los panqueños ya tienen canela y tienen, y tienen vainilla. Así queda. Así queda. Entonces, esta mezcla se la colocamos al sartén. Mira, al panqueño ahí. Para, para la mezcla de la mermelada. Cuando ya esté la mermelada. Entonces, lo que vamos a hacer, ya están los panqueños. Y colocamos, y colocamos ya la mermelada con el pan. Con los panqueños y, y todo. Vamos a empezar a hacer los panqueños. Mira, está la mezcla. Con jugo de naranja. Si tienen leche, pues la colocan. Pero como no va a llevar azúcar, tanta, ni miel. Entonces, para que los panqueños tengan saborcito. Pues, siempre utilizo lo más natural que se pueda. De todo. Entonces, preparamos un panqueño. Primero, y si necesitamos que quede más aguadito. Si es lo que ustedes quieren. Pues, le colocan, le colocan un poquito más de jugo. Si quieren más aguaditos. Miren. Si quieren que les quede como más durito. Pues, entonces, no le colocan tanto jugo. Y, o le colocan un poquito más de avena. Ya es el gusto de cada persona. Pero, esta mezcla, sí. Con estos ingredientes. Apenas queda el panque. Muy bueno y muy saludable. Especialmente, hermanas. Queda muy saludable. Muy nutritivo. Y, aparte de eso, rápido. Es muy rápido de hacerlo. Preparan en la casa. Miren. Ahí van quedando los panquecitos. Ya le tengo ahí ya. Entonces, en lo que los panqueños están. En lo que los panqueños están. Y, está la mermelada. Vamos a hacer unos huevos de toso. Cuando se volve el tomate. O sea, recuerden que vamos a hacer un desayuno completo. ¿Ok? Yo rasté panela. ¿Alguien conoce de otro país? ¿Cómo le dicen? Piloncillo le dicen en México. Nosotros le decimos panela. Depende. Si usted gusta, puede hacer bastante mermelada. Entonces, utiliza la mitad de una panela. Yo utilicé esta panela. De cubito. Que venden aquí en Estados Unidos. Y la raspé. No sé si miran que está raspadita. La raspé. Porque, pues, voy a preparar poquita mermelada. Mire. Esta es una mermelada. De uva negra. Se le puede colocar canela. En astillas. En palitos. ¿Ok? Y luego la reservan en un frasco de vidrio. Este mismo proceso de mermeladas. Pueden hacer con mermelada de fresa. Mermelada de guayaba. Mermelada de papaya. A mí me gusta mucho la de papaya. Porque queda chicludita. Y queda muy sabrosa. Y la fruta de su preferencia. O la que tengan en casa. ¿Ok? Ahí ya va hirviendo. Esperamos que hierva un poquito la mermelada. Ya se consume un poquito. Y va a quedar de untarle al pancake. Bueno. Como ya tenemos aquí la mermelada. Se está haciendo. Y los pancakes también. Voy a colocar otro pancake. Entonces. Vamos a preparar. El queso de almendras. ¿Por qué? De perdón. De garbanzos. Porque hay que molerlo mucho. Hay que que quede bien bien molidito. En la licuadora. Porque tiende a quedar como arenosa. Entonces. Se tarda. Hay que darle vuelta y vuelta en la licuadora. Para que quede bien compacto. El queso de garbanzos. Voy a voltear ya un pancake. Para que pueda mirar. Cómo va quedando. Le pongo más candelita aquí. Para que. Queda bien sabroso. Queda nutritivo. Y queda muy muy rico. Los garbanzos. Es una taza de garbanzos. La puse a remojar anoche. ¿Ok? Una taza de garbanzos. Esta cantidad. Esta cantidad. Un pocillo. ¿No? Pues para. Para muchos es una taza. Y pues yo le digo un pocillo. En este. En esta cantidad de garbanzos. Por dos tazas de agua. Si ustedes quieren que el garbanzo. Le quede más durito. El queso. Le quede más durito. Le merman un poquito de agua. A las dos tazas. De agua. Un poquito menos. No tan llena. Si quiere que le quede. Pues un poquito más aguadita. La ponen exactamente. Una taza de garbanzos. Por dos de agua. Y todo eso. Van a licuar. Ahora. Mira cómo va quedando aquí la. Cómo va quedando aquí la. La mermelada de. Es. Queda bien sabrosa. Ya tiene la panela. No azúcar. Pues no miel. Tratemos de. Lo más sano. Y saludable que se pueda. Vamos a voltear aquí ya. Queremos que se compacte. Un poquito más. Los pancakes. Miren. Cómo van quedando. Pueden hacer varios. Y. Para la semana. Y nomás lo meten a un congelador. Y cuando ya. Están congelados. Si ustedes quieran. Al otro día. Entonces ustedes lo sacan. Y lo bajan. A la nevera. Para que se le quite. Lo pues. Que está. Lo duro. Que está piezo. Entonces ya en la mañana. Lo calientan nada más. Con huevo. Que es el tofu. O. O un pan. O mantequilla. Yo les voy a enseñar. A hacer una mantequilla. Muy sabrosa. Con. Con cúrcuma. Que queda fácil. Y a. A mucha gente. Que le encanta la. La mantequilla. O no. O quieren otro. 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 Cambiar ese hábito. De comprar mantequilla. Y la quieren hacer en la casa. Pues mejor la hacen. En la casa. Es. Es más sano. Y pues. Es más nutritivo. Voy a colocar el. El teléfono acá. Porque ya voy a voltear los pancakes. Que ya están. Hermana. Me pregunta. En vez de ponerle. Panela. Panela. Porque yo acá no sé. En el Uruguay. No sé. Panela. No sé dónde se consigue. Se le puede poner. Estevia. Esta. De que uno la muele. Y la de hojitas. Una que mami. Una de. Estevia. 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 Claro. Hermana. Sí. Sí. Tiene panela. Porque yo acá en el Uruguay. No sé dónde conseguí panela. En los productos latinos. En todos los países. Siempre hay una excepción. De productos latinos. Ahí la. Pero. Le puede poner. Estevia. Igual. Sí. 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 Le puede colocar. Claro. Hermano. Sí. Miren. Estos pancakes. Me están quedando de ricos. Hermana. Muchas gracias. Si los alcanzan a ver. Sí. ¿Están viendo los pancakes? Sí. Hermana. Sí. Ok. Quedan súper deliciosos. Y están quedando suavecitos. No van a quedar duros. Ni nada. Y miren la mermelada. Ven. Una mermelada. La mermelada. Ya les dije. La pueden hacer. No azúcar. Ni miel. Pero si la hermana tiene. Estevia. Está bien. La pueden hacer con estevia. Y. Y también muy buena. Sí. Pero si puede conseguir. Ya pagué la mermelada. Yo. Yo trato de no ponerle mucha candela a las cosas. Entre menos candela. Pues mejor. Entonces. Pero ya está. Yo nomás la dejo que se enfríe. Para poder. Para poder echarle a los pancakes. Miren los pancakes. Estos me están quedando de ricos. Los pancakes. Tienen la avena. La chía. La linaza. Y la manzana rallada. Eso es algo. Con que haya querido desprunte. ¿Cómo dice? Una pregunta. ¿Preguntas? ¿Preguntas tienen? ¿Continuamos entonces? Bueno. Buenos días, hermana. Una preguntita. Buenos días. Sí, hermano. Esto queda grabado. Lo que pasa es que llegué tarde. Y no pude. Desde que empezó la clase. Con los pancakes. ¿Eso queda grabado? Le responde el hermano Oscar. Sí, ya la estamos grabando. Ay, bueno. Gracias, gracias. Esta mesmelada, hermanas, queda espectacular. Se la recomiendo. Porque usted sabe que todo lo morado. Ya tuvimos clase con el hermano Oscar. Todo lo morado va a alimentar lo que son los ojos y todo lo morado. ¿Ok? Entonces, por eso yo utilicé esta moradita. Voy a probarla. Lo morado. Guau, hermanas. Quedó riquísima, riquísima. Esa mermelada. Y facilita y rápida. Así que cuando no quieran, no van a comprar mermelada. Ya saben cómo te pongo. ¿Le pueden colocar la esencia de canilla? Hermana. Diga. Hermana, soy el hijo de la hermana Carmen Alicia. Mi pregunta es. Hay personas impertencias que no se les recomienda colocar canillas. Fusiones en comida. Entonces, uno puede sustituir con clavos y olor, ¿verdad? Sí, también. Sí, es que es opcional. Es opcional. No se preocupe. Si usted nomás quiere la panelita rallada con la papaya. Yo hago un dulce de papaya muy delicioso que a muchas personas les encanta. Porque me queda chicludito y no queda re dulce y no queda extravagante. Así empalagoso. Es muy rico para comerlo con queso y almengas. Yo quiero una clase y les voy a dar un... Ese es el dulce preferido de mi hijo. Y este quedó espectacular, miren. Sí lo ve. Quedó riquísimo, miren. Poquita panela porque dice poquita mermelada. Vamos a darle una vueltita a los pancakes. Y rapidito, miren, miren los pancakes, miren, hermano. Le bajo candela. Un poquito ya le bajo candela. Los pancakes, miren. Y ya están. Ya los pancakes están. Lo que pasa es que la avena es muy cara, carísima. Bueno, pues... Si la avena es cara, entonces, ¿qué otro cereal así te podrías conseguir? Harina, ¿qué otra harina podría suplir la avena? ¿Tiene centeno? Y si no sabe qué, hermana, podemos hacer como las que no pueden conseguir la avena. Si pueden conseguir la lenteja, les voy a enseñar a hacer el polvo convirtiéndolo como si fuera avena. Y es el polvo de lenteja o polvo de garbanzos. Bien. Entonces, usted puede sustituir la avena. Esta avena en polvo, esta avena en polvo que yo la preparé aquí, la puede sustituir por la harina de su preferencia. Pero tiene que ser bien como digestiva. No necesariamente tiene que ser de avena. A mí me gusta mucho usar la avena porque es muy digestiva y es muy buena para aliviar el colon. Por eso me gusta mucho, mucho la avena. Yo he usado la avena por más de 40 años. Bueno, casi toda mi vida. Miren los pancakes, quedaron sabrosos, hermanas. Miren. Y blanditos. No quedaron duros, miren. No quedaron así tiesos, duros, no. Entonces voy a rapidito a dar una receta para las que llego tarde. Ah, pero verá que esto queda grabado. Bueno, entonces me quedó otro poquito. Voy a hacer otro pancake porque le voy a llevar a una hermana de la iglesia que ayer la fui a ver y la operaron. Y no puede moverse. Entonces hoy le voy a preparar. Le voy a llevar pancakes y le voy a llevar queso de garbanzos. A la hermana. Voy a estar con ella ya. Sí, voy a tratar de hacer más rapidita para poder, si alcanzo a hacerles una sopa de tostones. Es bien fácil y bien rica, bien sabrosa. Vamos a ver si nos da el tiempo. Ya puse el otro pancake. Miren. Ya estos pancakes están. Ustedes pueden hacer varios pancakes, hermana, y los dejan enfriar. Y luego le meten en bolsitas con la fecha y los meten al congelador. Y hoy dice, voy a comer pancakes con mermelada. Y o jugo de naranja, con jugo de naranja, con su preferencia. O sea, muchas veces en vez de comprar pan, que la gente compra pan, no cambia mucho pan. Hagan bastantes pancakes. Y le raya la fruta de su preferencia. Las personas que son infertencias por algunas cosas, pues emiten. Si las personas no pueden, no pueden, les hace daño la canela o la vainilla, pues no le colocan. Pero así como yo la hice, el pan que queda muy, muy delicioso. ¿Ok? Bueno, hermanos. Entonces, ahí estábamos a preparar. Dígame, preguntas para pasar a otra cosa. ¿Preguntas? Preguntas. ¿No? Bueno. Hermana. Dígame. El plástico no suelta, luego no suelta un químico el plástico al colocárselo? ¿A qué se refiere? Se dice que guardarla en bolsas plásticas. Oh, no, no. Usted la tiene que colocar en papel de, primero le pone la forra en papel encerado. Ese papel que es encerado. ¿Me entiende? Si luego sabe cuál es. Y luego la mete en el plástico. Y si no, la mete en trastecitos de vidrio, hermana. Sí, usted tiene que envolver el panqueque para que no se quemen y se reciequen en el refrigerador. ¿Por qué? En el congelador. Hermana Sorelis. Dígame. Dígame. Mi pregunta es que si yo, en vez de colocar manzanas o naranja y le coloco cambur o plátano, me va a quedar dulce y no necesito colocarle la mermelada, ¿verdad? No necesita colocarle la panela, ¿querrá decir? Claro, algo así, pues irle quitando la panela. Sí. Bueno, entonces porque más accesible aquí es conseguir cambur. Exactamente, sí. Yo también hubiera podido hacer... Aquí en Venezuela, pues. Pero recuerda que el cambur tiende mucho rapidito a ponerse negro. Entonces usted... ¿Y con mango? Ah, mango sí, mango también. Ah, ok. Yo la manzana verde la tenía rallada y se me estaba... Le puse un poquitico de limón para que no se me oxidara tanto, exactamente. Entonces, pero me gusta mucho la manzana verde y eso. Vamos a hacer un yogur. Vamos a hacer un yogur de... Vamos a hacer un yogur de banano. Está súper fácil. Es súper fácil. Hermana, disculpe. Dígame. Dígame, hermano. Sí, me escucho. Hermanita, ¿cuánto tiempo está en la refrigeradora eso? ¿Cuánto tiempo se conserva en la refrigeradora? Ay, hermana, dos, tres meses porque no tiene... O sea, está en un congelador, hermano. Entonces, se conserva. Se conserva bastante tiempo. Pero pues no va a variar el desayuno, pues se van a acabar rápido. Y también el número de personas que estén en la casa. Por ejemplo, yo, en vez de comprarme eso, yo hubiese comprado un kilo de... Gracias, hermanita. Con mucho gusto, hermana. Estamos más acertando. Vea, ya coloqué aquí la mermelada. Ya está el pancake. Yo, yo, yo acostumbro a hacer una salsita como un guiso. No sé cómo le dicen ustedes en Venezuela, pero yo uso mucho pimentón, ajo y algo... ¿Cómo le dicen? Un guiso igual. Bueno, un guiso. Por eso no lo preparo, porque ustedes ya lo saben hacer. Este es un guiso. Ok. Ok. Lleva pimentones de... Lleva pimentones de todos los colores. Verde, amarillo, anaranjada y rojo. Ok. Yo uso mucho los pimentones. No, esa salsa no la pongo mucho a cocinar. Una, una media cocinadita y ya, porque no me gusta pasar mucho los alimentos por la cual el fuego, ¿me entiendes? Para que no se pierdan los nutrientes. Sí, exactamente. Soy, soy muy especial con ese, en ese sentido. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es una... Unos huevos. ¿Cómo le dirían ustedes? Huevos pericos. Como le dicen en Venezuela, en Colombia, unos huevos pericos. Vamos con queso de... Con el... Con el tofu. Porque vamos a preparar el desayuno. Recuerden que vamos a hacer un desayuno como si fuera para dos, tres personas. Entonces, no tengo huevos, pero el tofu es muy económico en toda parte del mundo. Si no, ustedes hacen el tofu. El hermano Oscar puso unas recetas, unas recetas de tofu, de tofu en el... En las clases que tuvimos. Entonces, el... No la perdimos. Muchas veces las personas tienen... No saben qué hacer con el tofu. Y con el tofu ahorita vamos a hacer un yogur. Vamos a hacer un yogur. Tofu de la soya. Sí. ¿Cómo dice, mi amor? El tofu de soya. La semilla de la soya. El queso de soya, pues. Por eso. Entonces, vamos a colocarlo... Hacer el... Es que se me hizo el cuchillo. Los huevos. Bueno, voy a colocar aquí la salsita en el sartén. En lo que voy a... Oh, sí, no, la puedo colocar. Voy a colocar la salsita en el sartén. Vamos a colocarla aquí porque quiero que me miren. Y quiero que me miren. Entonces, aquí la puedo colocar. Aquí otro trastecito. Yo usualmente uso mucho los utensilios de acero inoxidable. ¿Entienden? Es como lo más recomendable. Porque, pues, los trastecitos de teflón y eso, según los doctores... Y yo también lo he estudiado, pues, para evitar el Alzheimer. Porque igual no dejan de ser teflón. ¿Entienden? Entonces, miren, ya coloqué ahí el quesito. Miren. Lleva... No está... Le puse aceite de oliva. No lleva mucha candela. Pero le puse ajo. Y le puse toda clase de pimentones y cebolla morada. Yo uso mucho la cebolla morada. Ya les había dicho en otros videos. Porque es la que más me gusta y es más nutritiva. Entonces... Oh, aquí les pongo. Coloco el tofu, el huevo, que está blandito. Miren, este es el tofu. Nomás le doy una partidita así. Porque vamos a hacer un quesito, unos huevos. En vez de ir a comprar el huevo, usted lo puede preparar en su casa. El tofu es muy económico. Aquí vale un dólar. Este pedazo vale un dólar por 75 centavos. No sé en otros países. Yo lo voy a preparar con sonido. Recuerde que nosotros, hermanos, somos los que comemos. ¿Ok? Nuestra salud depende mucho de nuestra alimentación. El tema más, Orilis. Sí. Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Exactamente. ¿Es qué? Y como dice... Y como dice... Primera de Corintios 10.31. Si coméis o bebeis o hacéis cualquier cosa, hacéis todo para que glorifique el nombre de Dios. Exacto, perfectamente, hermano. Así mismo. Acuérdense que yo a todos le coloco cúrcuma. ¿Ok? Ustedes también, por favor, a todos coloquenle cúrcuma. Aquí está el... A mi mamá sembró cúrcuma. A todos le colocan cúrcuma, mire. Esto es como... Uy, quiero unos huevos pericos. Dígame, hermano. ¿Hermana, si aquí se lleva tomate? No, mami. A ver, perdón, perdón. Sí, sí, lleva tomate. Perdón. Voy a repetir el guisito. Este guisito lleva tomate, lleva tomate, lleva cúrcuma, lleva sal y los cuatro pimentones. Verde, rojo, anaranjado y amarillo. Y mucho ajito. Y mucho ajo. Ahí está el huevo. Ahí está el huevo. Ahí está el huevo. Ahora vamos a seguir en un plato el desayuno. El desayuno para la hermana Sorelli. Ahí están los pancakes. Ya están los pancakes. Eso debe quedar fino con germinados. También usted le puede colocar germinados, exactamente. Hermana Sorelli, perdón. Nos quedan nueve minutos. Dígame. Entonces, apenas se desconecte, volvemos a ingresar al enlace. ¿Listo? Ah, bueno, está bien. Listo. Tranquilos, volvemos a entrar. Está bien. Bueno, miren el pancake con la mermelada. Ya lo puse. Y con el huevito que vamos a colocar ahí. Se queda delicioso. Los pancakes quedaron muy suavecitos, hermana. Mire, suavecitos, quedaron deliciosos. Y ya está la mermelada bien natural. Ana. Dígame, hermanito. Dígame. ¿Y el queso de garbanzos? Sí, hermana. Ya lo vamos a hacer. Como es tan rapidito y tan fácil. Bueno, yo ya lo hice anoche. Porque el que hice anoche lo voy a regalar. Hoy se lo voy a llevar a una hermana. Y lo hice anoche para que ustedes miraran cómo queda así en slide, durito y todo. El que vamos a preparar ahora, ese va a ser para el uso de nosotros, de mi esposa, para consumirlo. Porque a él le gusta el chile. Entonces, a ese le puso, le voy a poner chile. Bueno, ya está el huevito. ¿Ven? ¿Cómo le dicen en Venezuela? ¿Huevos pericos? No, ¿cómo le dicen? Huevos revueltos. Huevos pericos, hermana. Huevos pericos. Ah, en Bogotá. O perica. En Bogotá también se le dice, miren. Hermana, me da mucha alegría conocerla. Ah, igualmente, hermana. Gracias. Igualmente para todas. ¿Ven? Ahí está el desayuno. ¡Qué rico! Este desayuno ustedes lo pueden acompañar con aguacate. ¿Ok? ¡Ay! Claro. Queda de buen sabor. No le coloque sal porque el guiso ya tiene sal. ¿Ok? Ya tiene sal. Una grasita saturada. Exactamente. Y ahí le pueden consumir con aguacate. Bueno, vamos a pasar a ser listo. Ok, voy a decirles. Cuando no tengan jugo, para colocarle al pancake y a la avena y revolver todo, le pueden colocar leche de almendra o de nueces. Yo anoche puse a remojar las nueces. Porque quería hacer una lechita de nueces. Y aparte que hago la leche de nueces, hago la mayonesa de nueces. Hermanos, ahora les voy a conocer la semilla del almendrón. Sí, claro. Yo recolecto almendrones y voy sacando canzón, pero saco semilla por semilla y una recolecta. ¡Guau! Eso está bien. ¡Qué bendición! ¡Guau! Sí. Vamos a hacer rapidito el yogur. ¿Dónde está bien? Acá el yogur de blueberries. Como tengo muchas blueberries, aproveché que estaban económicas. Entonces, voy a hacer el yogur de blueberries. Miren, hermanos, el tofu, el huevo de tofu, lo puse con el tofu suavecito. El que es suavecito, porque hay uno más durito. Ya lo viene. Que sepan. El yogur lo vamos a hacer con el suavecito, miren. Este pedacito de tofu, lo coloco ahí. Con una banana puede ser, si quiere banana. Vamos, como quieran. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un poquito de tofu. A ver si. ¿Para echarle la ceca? Si quiere lo hacemos de banana. No. Como quieran. Sí, lo vamos a hacer de... ¿Qué es lo que se hace tomate? No, si vamos a hacer de banana, no hay de... Ni vainilla. Bueno, vainilla un poquito, pero vamos a hacerlo de... Berri, miren. Las dos ya las había preparado. Este es el yogur de tofu. Yogur de tofu, miren, hermanas. El tofu y la fruta de su preferencia. Le damos a... Hermana Soreli, aquí nosotros en Venezuela no conseguimos el tofu así elaborado. Entonces, pero si podemos elaborar la lechita de soya o tenemos que preparar el tofu directo para hacer eso. ¿Qué lo pueden preparar? Le colocan un poquito de vainilla, canela y miel al yogur. Si ustedes no son... Les hace daño, pues un poquito de... Un poquito así de vainilla al yogur, poquito. Permisimos... No tienen... Siga. Una pregunta, por favor. Sí. Eh, ¿puede repetir los ingredientes que he hecho a la licuadora? Oh, sí. Habla hermana con gusto. Hermana Soreli. Este es tofu. La fruta de su preferencia. O la que tengan en casa. Y vainilla. Y un poquito de esencia de vainilla. Si no tienen esencia de vainilla, no le coloques. Si no tienen canela, no le coloques. Si solo tienen la fruta, el tofu y la miel, ok. Si le puede poner a stevia en vez de la miel también, ok. Y le colocan un poquito así. Ah, tabasco. Hermana Soreli, ¿ustedes conocen una hoja que se llama tabasco? Sí, aquí la hay. Yo la he visto acá, sí. Ella tiene una esencia así, a canela. Ah, bueno. Se la puede colocar. Ok. Y ya la licua, miren. Cuando ya se le caiga eso, porque quedaban dos minutos, entonces hay que meternos otra vez en la roja. Le dan otra vueltica. Porque recuerden que es un yogur. Es un yogur. Si necesita que les quede un poquito más. Un poquitico de jugo de naranja para que quede más cremosito. Yo, yo ya había hecho el juguito de naranja. Y ya va aquí. Si tienen un poquito de leche de albenda, le pueden colocar al yogur. Si tienen un poquito de, del jugo de su prevención. Para que les quede más compacto. Si no, si no, ah, si no tienen ningún jugo que, pues, porque hay una situación en los países, entonces, ah, pueden hacerle un meladito así. Le voy a colocar un poquito nomás de miel. Si le colocan frutas dulces, no, no necesariamente tienen que ponerle tanta miel. O a stevia, como tiene la hermana, con la general así, pero no. Y vuelve y lo, lo colocan para que se. También ya se puede. Vamos, trae la dinámica. Lo pueden hacer también de fresas. De fresas queda muy sabroso el yogur. El yogur queda muy sabroso de fresas. Ahora les voy a ver cómo queda el yogurcito. A ver, aquí en un plástico para que miren cómo queda el yogur. Así queda el yogurcito, miren. Vean lo rico. Haz de cuenta un yogur así desde que ustedes van y compran, miren. Jamás, hermano. Espectacular, hermano. Miren. Ese es un yogur bendecido porque es más natural. Exactamente, quedó riquísimo, hermanos. Lástima, no puedes dar un poquito. Apenas fue, apenas fue la medida, hermano. A ese yogur, a este yogurcito, mirenlo. A ese yogurcito ustedes le pueden colocar nueces, almendras, maní, pistachos. Ven, como un poquito de granola también. Y eso es un desayuno, hermano. Este yogur es un desayuno con granola. Queda muy sabroso. Bueno, ahora vamos a preparar el queso de almendras. Perdón, hermana, nos queda unos segundos. Se cae y volvemos a ingresar. ¿Listo? Para el queso de almendras, listo, hermano. Vean los pancakes. Rico, hermana. Lánzame uno. Tíreme uno para acá, para Venezuela. Muy rico. Muy sabroso, muy nutritivo, saludable. Tiene muchas proteínas, minerales, esenciales, hierro, calcio. Muy sabroso. Bueno.